Buenas noches, ¿qué tal? Los comités de empresa de Navantia, Fene, Ferrol y una representación de las compañías auxiliares han levantado el encierro que mantenían desde hace un mes en la casa consistorial y lo han levantado cumpliendo su promesa tras haberse anunciado y fijado para el próximo 24 de octubre la convocatoria de la comisión del dique flotante aunque eso así aseguran que son bastante escépticos con lo que pueda darse en esa reunión tres días después de las elecciones autonómicas gallegas en la que en ese encuentro Navantia y la SEPI tendrán que presentar los informes financieros y analizar precisamente la construcción de esa infraestructura demandada por los sindicatos y la comarca para dotar de carga de trabajo a Ferrol Terra. Buenas noches, hoy es jueves 11 de octubre, iniciamos en televisión de Ferrol repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que hay otras noticias que son protagonistas del día. Ceijó aplaude que los comités de empresa levanten el encierro tras fijarse la convocatoria para la reunión del dique flotante. El candidato popular afirma que el contrato con Pemes le abrirá a Navantia la posibilidad de nuevos encargos en el futuro. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol dispone desde hoy de una nueva ambulancia medicalizada. La Diputación Provincial de Acoruña ha donado este vehículo valorado en 50.000 euros. El Consejo de NED habilita oficinas en el edificio de Atoheleira para emprendedores y autónomos. Se trata de una iniciativa que pretende ahorrar costes a este colectivo en tiempos de crisis. Esta mañana los comités de empresa de Navantia, Feneferrol y de las compañías auxiliares que durante un mes han estado encerrados en la Casa Consistorial de Ferrol levantaban el encierro y lo hacían tras una reunión mantenida entre todos los trabajadores en la factoría de Ferrol. En esa asamblea se decidía el levantamiento de ese encierro tras haberlos convocado a una reunión, la tercera reunión de la Comisión del Dique Flotante fijada para el próximo 24 de octubre, tres días después de las elecciones autonómicas gallegas. Afirman que acudirán a ese encuentro con bastante esteticismo y dudas de lo que pueda suceder a partir de esa jornada. Mientras tanto y hasta el próximo día 24 van a participar en dos movilizaciones, la primera de ellas el lunes 15 que coincidirá además su finalización, la finalización de esta manifestación en el Cantón de Molins a escasos metros donde el Partido Popular va a celebrar uno de sus mítines centrales en la ciudad de Ferrol. Así recibían los trabajadores del Naval a los compañeros de los comités de empresa y de las industrias auxiliares que durante un mes estuvieron encerrados en la Casa Consistorial de Ferrol. Hoy levantaban el campamento tras fijarse la tercera reunión de la Comisión del Dique Flotante para el próximo 24 de octubre. A pesar de esta convocatoria afirma que siguen expectantes y que son escépticos sobre el futuro del Dique Flotante. Sospeitamos moito que a ubicación do Dique Flotante, para falar o Dique Flotante, se fago 24, tres días más tarde das selecciones, pues ofrece como bastantes dúbidas o casi podríamos afirmar que non traerá alegría ninguna. En la asamblea celebrada esta mañana en la factoría de Ferrol, la plantilla decidía suspender el encierro e fijarse la convocatoria de esta comisión, que estaba aplazada desde el pasado mes de agosto, aunque eso sí han confirmado que participarán en dos movilizaciones. La primera de ellas el lunes 15 que finalizarán el Cantón de Molins, a escasos metros donde el PP celebrará su mitín con Alberto Núñez Eijo. Una vez se convoque, danos igual a data, xa intuindo que non nos convocarían no marco das seleccións porque non tiñan a resposta, es decir, nos o que fazemos é desconvocar tal como estaba previsto, es decir, desmantelamos a vida neste hotel e nos trasladamos a calle a seguir traballando. Y la siguiente será el día 18 en demanda de soluciones de futuro para el sector naval. Y Feijo ha hablado de la decisión de los comités de empresa y de las compañías auxiliares de levantar precisamente ese encierro que mantenían desde hace exactamente la jornada de hoy un mes en la Casa Consistorial de Ferrol. El candidato del Partido Popular a la Junta de Galicia, que ha estado esta tarde, por cierto, en la ciudad de Ferrol, dice que Navantia tiene que seguir consiguiendo carga de trabajo para que los astilleros de la RIA puedan seguir desarrollándose a lo largo de los próximos años. Asegura además que el contrato con Pemes ha abierto una vía importante de contratación de cara a nuevos pedidos en el futuro. El presidente de la Junta, Alberto Niño y Feijo, ha aplaudido la decisión de los sindicatos de levantar el encierro que mantenían el Concello de Ferrol, tras fijarse para el 24 de octubre la comisión de seguimiento del dique flotante. Feijo recordó que el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, en su visita a Santiago de Compostela el pasado 19 de septiembre, con motivo de la firma del contrato con Pemes, ya había adelantado que se celebraría esta reunión. Nunca tuve en dúvida de que habría una comisión de seguimiento, nunca tuve en dúvida que los responsables de Navantia tienen que acreditar carga de trabajo. De momento tenemos un buque de 190 millones de euros, tenemos trabajo, pero no es suficiente. Hay que seguir incrementando el trabajo de Navantia, hay que seguir incrementando pedidos. A parte comercial de Navantia tienen que conquerir pedidos para que Basteleiro y las empresas auxiliares tengan trabajo de abondo. Feijo estuvo esta tarde en Ferrol en un encuentro con los empresarios de la ciudad para conocer sus necesidades y presentarles las políticas activas de empleo y de desarrollo empresarial. El candidato popular recordó que los socialistas no consiguieron en seis años carga de trabajo para Navantia y ahora con Pemes abre una nueva vía. Si hacemos bon benos barcos, si hacemos calidad a un precio competitivo, este contrato es más que un contrato. Este contrato es una oportunidad para relacionarlos con la primera empresa en América Latina y con la cuarta petroleira del mundo. Evidente que en la próxima legislatura yo seguiré trabajando para que Navantia, a pesar de ser una competencia 100% del gobierno central, digo que Navantia forme parte dos problemas de la xunta, non só os estaleiros privados, que sería a responsabilidade máis directa do goberno da xunta, senón tamén un estaleiro público. Dos manifestaciones se van a celebrar durante la semana que viene, la primera de ellas en la jornada de lunes. Por la tarde, la convoca a la Plataforma Gallega de Servicios Públicos para protestar por los recortes que se están llevando a cabo desde el gobierno central y que afectan a los trabajadores de la sanidad, de la educación y también de la administración. Por su parte, los sindicatos, comisiones obreras, UGT, SIGA y USTG ha convocado otra movilización para la jornada del jueves. Las 20 organizaciones sindicales que constituyen la Plataforma Gallega de Servicios Públicos en representación de los trabajadores de la sanidad, educación y administración convocan una manifestación para el próximo lunes en Ferrol que saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza de España y culminará en el Cantón. Queremos denunciar ante a ciudadanía o espolio e estafa que estamos a sufrir as empregadas e os empregados públicos nos últimos 4 anos e que afectan directamente a calidad de dos servicios públicos e, en consecuencia, a toda a ciudadanía. Os empregados públicos sufrimos nos últimos 4 anos un recorte do noso poder adquisitivo de un 35%. Couce apuntó también que en 2009, cuando el señor Núñez Feijó llegó a la Xunta, se sufrió la anulación de los acuerdos vigentes eliminando la equiparación salarial y la carrera profesional. Asimismo, los sindicatos de UGT, Comisiones Obreras, CIGA y USTGA convocaron para el miércoles una manifestación que saldrá a las 8 de la tarde desde el Inferniño y terminará en la Plaza de Armas bajo el lema Queren afundir a comarca, impidámolo. Que todo este tipo de políticas, este tipo de políticas de austeridad e de recorte que están levando a cabo tanto o goberno do Estado como o goberno da Comunidad Autónoma o que se está traducindo para a población é en crueldade. Cada tipo de política, cada ideología que están representando nun papel como pode ser o presuposto Xeraldo Estado eso, cando se eleva a práctica, tradúcese en crueldad extrema y sobre todo para os máis desfavorecidos. As tres centrales sindicales señalaron a importancia de actuar de forma consensuada e unitaria para hacer máis fuerte a sú posición frente ás medidas tomadas por os gobiernos autonómico e central. Cambiamos de asunto. A agrupación de voluntarios de protección civil de Ferrol dispone desde hoxe de unha nova ambulancia. La Diputación Provincial de Acoruña ha donado este vehículo medicalizado ao Concello de Ferrol e esta, a sú vez, lo ha cedido á protección civil. En total, se han invertido cerca de 50.000 euros en esta ambulancia tan necesaria que utilizará a partir de ahora diariamente a agrupación de voluntarios de protección civil para cubrir as numerosas actividades lúdicas e deportivas citas que tiene a lo largo de todo o ano. Los voluntarios de protección civil estrenan ambulancia. La Diputación Provincial de Acoruña ha invertido 50.000 euros en la compra e dotación de este vehículo que hoxe ha donado ao Concello de Ferrol e este, a sú vez, ha cedido á esta agrupación de voluntarios que desarrolla un importante trabajo en nuestra ciudad e comarca a lo largo de todo o ano. É unha agrupación que está sempre presente, que trabaja moito e, como les dicíamos, espero que de maneira preventiva la utilicen moitos anos e que non a tengamos que utilizar, ojalá, nunca, con algún enfermo, con algún accidentado. A agrupación de voluntarios de protección civil estuvo este verano encargándose del servicio de vigilancia e socorrismo en la mayoría de los arenales de Ferrol, pero su colaboración va máis allá e su presencia podemos verla e sentirla en eventos lúdicos e deportivos. Ha aumentado e mellorado a agrupación de protección civil e esperamos que dotándola de medios poda seguir aumentando, poda seguir mellorando e poda seguir contando con máis colaboración tamén del ayuntamiento puesto que a súa ya la tenemos hace moito tempo. A anterior ambulancia de protección civil cuyo servicio había caducado ya se destinará ahora al patronato de deportes de Ferrol. Desde esta agrupación quisieron agradecer públicamente la cesión de esta ambulancia que les facilitará su trabajo diario. Y agradecer tanto al presidente de la diputación como al alcalde de la entrega que nos ha hecho de esta ambulancia que como veis es perfecta y cumple con todas nuestras necesidades que teníamos para todos tipos de eventos. Más de 300 consultas han recibido en el CIN el Centro de Información de la Mujer a través de los departamentos y las asesorías de psicología y asesoría jurídica. Se trata de un servicio fundamental al que recurren pueden recurrir las mujeres de la ciudad de Ferrol. Va además en decirles que entre los meses de julio, agosto y septiembre 86 mujeres por primera vez acudieron a estos servicios. El servicio de atención psicológica y la asesoría jurídica del Centro de Información a la Mujer del Concilio de Ferrol atendieron 274 consultas entre los meses de julio, agosto y septiembre de este año y abrieron 86 nuevos expedientes. Así se recogen la memoria de actividades de este centro. En el tercer trimestre de 2012 la asesoría psicológica realizó 79 consultas y 32 mujeres solicitaron cita por primera vez en este servicio. De estas un total de 20 procedieron de Ferrol siendo en esta ocasión mayor la incidencia de mujeres originarias del propio Consello con respecto a años precedentes. El CIM prestó asimismo asistencia psicológica a 12 mujeres de Narón. La franja de edad de mayor incidencia fue nuevamente la comprendida entre los 26 y los 35 años. En lo referente a los motivos de consulta la violencia de género sigue siendo la de mayor incidencia especialmente las consecuencias derivadas del maltrato psicológico. La consellera Beatriz Mato ha estado en los estudios de televisión de esta casa en el programa Espacio Abierto y ha hecho un balance de su departamento de la Consellería de Trabajo y Benestar a lo largo de esta legislatura. Mato ha recordado que por ejemplo en Ferrol han cumplido la promesa de construir una guardería infantil en Esteiro una obra de la que se encargará finalmente la Fundación Amancio Ortega que financiará íntegramente esta infraestructura. Hasta 49 escuelas infantiles nuevas en toda Galicia es el balance que hace la Consellería de Trabajo y Benestar que dirige Beatriz Mato quien señala que supone una media de una guardería al mes a lo largo de toda esta legislatura que ahora termina después de tres años y medio de gobierno del Partido Popular en la Junta. En la ciudad de Ferrol donde hay 41 familias que tienen a disposición esas plazas públicas pero somos conscientes que tenemos que seguir caminando y poniendo en funcionamiento nuevas plazas públicas de escuelas infantiles de hecho como le decía antes para la legislatura que viene queremos poner en funcionamiento 3.500 nuevas plazas públicas de escuelas infantiles. Mato ha señalado que su departamento es consciente de la importante demanda que en la comarca de Ferrol existe para que se creen más plazas de escuelas infantiles como así refleja la lista de espera en este sentido de consellos como Narón. Satisfacer esa demanda dice la consellera significa además de fortalecer la educación fijar población. Evidentemente tenemos que garantizar que la población se quede se fije población en esos pueblos del rural donde es necesario también que se presten servicios y en esa apuesta y en ese compromiso de poner en funcionamiento 3.500 nuevas plazas para la próxima legislatura evidentemente habrá una más habrá una más aquí en Ferrol una escuela infantil más en la que contamos con una colaboración Una ayuda que procede de la fundación Amancio Ortega que firmaba recientemente un convenio con la Junta y también con el propio Consello de Ferrol un acuerdo que posibilitará la construcción de una guardería en Esteiro y también con la Junta